Me quiero referir a lo que ha pasado, no me quiero quedar sin referirme, pero ya de cara no a que se publicite, no hay medios de comunicación, pero sí a los concejales que están aquí sentados respecto a las declaraciones que ha hecho este sindicato en el Pleno hoy. Decir que este sindicato me ha interpuesto dos querellas que fueron archivadas en su momento. Fueron los que entraron a grabar al despacho sin mi consentimiento. Tienen puesta toda una serie de denuncias en el juzgado número 12 por coacciones y amenazas, presuntas coacciones y amenazas, perdón, tanto a la coordinadora como al director general, como a mí como regidora, con estas grabaciones que se me hizo y otras situaciones que hemos vivido con ellos en otros ámbitos. Todo está en el juzgado número 12 denunciado. Yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas y denuncias. Me gustaría también, ya no por mí, por mis hijas, que nadie viviera lo que he estado viviendo yo estos tres años, casi cuatro, de legislatura. Decir que levantarte por la mañana, cambiar el coche, coger el coche de tu padre y que tengas el coche reventado en la puerta de casa, que entren en el despacho y te revienten la puerta del despacho, tenga que venir la científica a coger huellas como si tú fueras, no sé, un político. Yo decía, pero bueno, esto ni en el País Vasco que pasaba estas cosas. Yo en la vida pensaba yo que me podían pasar estas cosas a mí. Únicamente, únicamente y exclusivamente por ser representante de un partido político que no tiene los mismos objetivos o la misma ideología que el sindicato, en este caso que se representa, otros sindicatos o mucha gente que hay dentro de la policía. Decir que yo no he hecho nada contra nadie, que cuando yo vine aquí, todas las personas que han sido detenidas e imputadas no ha sido por acción de Angélica Pastore, ha sido por una acción del juzgado. Yo lo único que ha hecho ha sido ponerme a disposición y colaboración de la justicia, que creo que era mi deber y obligación. Todas las medidas de seguridad que yo tengo, que la mayoría de las cosas que ha venido aquí, aquí está mi jefe de protección de autoridades, indignado porque son mentiras lo que ha venido a decir al Pleno, las tengo recomendadas. Yo tengo una evaluación de nivel riesgo alto de protección y únicamente tengo unas medidas de nivel básico de protección. ¿Por qué no quiero que mis hijas cada día vean a la escolta en la puerta? O cuando salgan de casa tengan que ver a la escolta en la puerta. Y yo no lo pido por mí, porque a mí me da igual, porque yo tengo muchas narices para enfrentarme a todo el que se me venga por delante. Así de claro os lo digo. Pero sí que es verdad que muchas de las cosas que no han salido en presa y que están denunciadas en el juzgado no han salido por mi padre y por mi madre. Porque mis niñas todavía no son muy conscientes porque tienen ahora seis y ocho años y cuando empezaron en esta historia con su madre tenían tres y cinco años. Por eso digo que se les aplauda y se les dé apoyo a esta clase de gentuza, porque para mí son gentuza, no tienen otro calificativo, que solo tienen intereses particulares. Porque a día de hoy no han hecho ni una propuesta en positivo en ninguna mesa de negociación, solo hablan de ellos y de los suyos. Me da vergüenza. Lo digo porque ojalá ninguno de vosotros estéis nunca en esta situación. Yo sé que puedo ser mejor política, peor política, mejor persona, peor persona, muy impulsiva, lo sé, tengo mucho carácter también. Pero os puedo asegurar que yo no me voy a llevar a mi casa ni un duro que no es mío. No voy a llevar a mi casa ni un beneficio que no es mío. Yo hago muchísimas horas y les puedo asegurar que la hora no sale pagada y lo hago por vocación, por servicio a la ciudadanía y porque creo en lo que estoy haciendo. Y os puedo decir que ni estos ni cien como estos me van a parar a mí. Lo tengo claro. Y lo único que tengo es un ataque de rabia, de no poder contestarles en el momento y decirles la clase de gentuza y sinvergüenzas que son. Y en el momento que yo pueda, haré lo que tenga que hacer para que esta gente no tenga la vergüenza y la libertad de venir aquí a decir lo que le dé la gana y que no tengan ningún tipo de repercusión. En este caso, en el momento que os pase esto a vosotros, tendréis todo mi apoyo. Y os pido que no le deis alas a esta clase de gente que viene a hablar de esta manera y a hablar sobre niñas, medidas de protección y problemas que yo estoy teniendo en mi vida personal. Muchas gracias.